¡Suscríbete al canal! Como de la primera película Que no recuerdo su nombre Landmine de la primera película Así es, y hay gente que dice que es una versión mini De ese juguete, pero no, no lo es Este, es un Otro personaje Distinto y además Aunque es un modelo de coche Muy parecido, pues Son distintos en muchos aspectos Ok, aquí como podemos ver Pues tiene muy buenos detalles Los símbolos de Nest 0318 Y bueno, pues muy buen detalle, muy bonito Muy, muy, muy bonito Ahora transformarlo, muy sencillo Como los de la línea Scout Pero tiene su chiste amigos Este es lo que vamos a hacer Primero es que vamos a separar esto hacia los lados Vamos a abrir todo este compartimento Exactamente Traemos todo esto hacia arriba Rotamos la parte de abajo Así tan sencillo como esto Bajamos los taloncitos Sencillito si se fijan Sencillito Sencillito Ahora simplemente bajamos este ensamblaje Ahí está Sacamos las manos de los lados Ok Y lo que me agrada Es que los cañoncitos Tienen un amplio grado de posibilidad Entonces si uno quiere ponerlos así Si uno quiere Este Articularlos así en frente Ahí está Se puede Articulación Pues sus manos giran Son 360 grados Sus antebrazos no Su cabeza está restringida Pero también puede girar un poco hacia La izquierda y la derecha Sus piernas Gracias a estos taloncitos Ayudan mucho a la estabilidad Y ahí está Ahí podemos ver que tiene una Una buena pose Este Señores Es una muy buena figura La verdad es que Yo Este Los Scouts No soy muy fan Pero debo 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 decir que Revenge of the Fallen Se está caracterizando Por darnos Muy Muy buenos Scouts Muy buenos Scouts La verdad Vean Vean el detalle de su cara Vean el símbolo Autobot Muy bueno Y de hecho Recientemente Este juguete Ha sido repintado Y será lanzado En la línea De Global Alliance Como Beachcomber Entonces Para los fans De Beachcomber Pues ahí tienen Algo que esperar Claro Si alguna vez Llega a México ¿Verdad? Pero No perdamos Las esperanzas Amigos Soy Aubelier Este es Doom Runner Y nos despedimos Dice 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 Tice ¡Suscríbete al canal!